Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy estaré preparando un pie de queso, una receta perfecta para las personas que les encanta este postre, pero lo vamos a estar haciendo de una manera muy fácil y lo más importante es que lo vamos a preparar en un sartén. Así que no van a necesitar prender su horno para disfrutar de este delicioso postre. ¿Qué les parece si de una vez comenzamos con la preparación? Y bueno amigos, lo primero que necesitamos hacer es la base de nuestro pie. Para eso necesitamos una barrita de mantequilla de 113 gramos y también un paquete de galletas marías o galletas de vainilla de 140 gramos. Yo le voy a poner una cucharadita de canela molida, pero esta es completamente opcional. Ahora necesitamos moler las galletas, yo las voy a poner en esta bolsa y con un rodillo las voy a quebrar hasta que queden bien molidas. Pero también las puedes moler en tu licuadora o en un procesador de alimentos. Y bueno, ya que tenemos la galleta bien molida la vamos a poner en un plato y ahí le voy a agregar la cucharadita de canela molida, que como te había dicho al principio, esta puede ser opcional. También le vamos a estar agregando la mantequilla, pero primero la vamos a llevar a derretir al horno de microondas, o si no tienes un horno también lo puedes hacer a baño María. Y ya derretida la mantequilla, la agregamos a la galleta y mezclamos. Y listo amigos, una vez que la galleta esté húmeda con la mantequilla, así es como debe de quedar. Como puedes ver, al ponerle un poquito de presión queda bien compactada. Así que ahora vamos a poner la galleta en el sartén donde vamos a preparar nuestro pie. Yo voy a usar este sartén de teflón que mide 9 pulgadas de diámetro, así que voy a agregar aquí la galleta y la vamos a estar distribuyendo por todo el sartén, formando una base plana y también llevándola un poquito hasta las orillas del sartén. Y bueno, ya tenemos lista la base de nuestro pie, así que ahora nos la vamos a llevar al refrigerador para que se endurezca un poquito y ahora vamos a preparar el relleno. Para el relleno vamos a ocupar una barrita de queso crema de 226 gramos que estén a temperatura ambiente, también 2 huevos que estén a temperatura ambiente, una lata de leche condensada, una lata de media crema, le vamos a agregar una cucharada de maicena o fécula de maíz de 15 mililitros y también una cucharada de esencia de vainilla también de 15 mililitros. Ahora vamos a agregar todos estos ingredientes a nuestro vaso de la licuadora. Y bueno amigos, de la lata de leche condensada yo nada más le puse 3 cuartas partes de la lata porque si no el pie va a quedar muy dulce, pero si a ti te gustan los postres muy dulces puedes agregársela completa, eso puede ser a tu gusto. Y ahora sí, ya que tenemos todo en el vaso de la licuadora, vamos a llevar a licuar estos ingredientes más o menos por un minuto. Ya que licuamos muy bien y que no se ven grumitos de queso crema en esta mezcla, ahora la vamos a agregar en el sartén que ya tenemos listo con la base para nuestro pie. Y bueno amigos, ahora ya nada más nos falta cocinar nuestro pie y como no lo vamos a hacer en el horno, vámonos a la estufa porque te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Aquí en la estufa tengo este comal, puedes utilizar un comal como este o uno de teflón y ahí vamos a poner nuestro sartén y lo vamos a tapar. Como el sartén que yo estoy utilizando no es muy grueso, por eso es importante ponerle el comal abajo para que así el fuego no le pegue directamente a la galleta y se vaya a quemar. Así que una vez que ya tenemos listo el sartén en un comal, vamos a cocinar nuestro pie a fuego bajito por lo menos 40 minutos. Y bueno amigos, pasaron los 40 minutos y yo revisé mi pie y todavía no estaba listo. Como puedes ver, si muevo un poquito el sartén, del centro se mueve como si fuera una gelatina, así que todavía le hace falta un poquito más de tiempo. Lo volví a tapar y lo dejé por 20 minutos más. Y ahora sí, después de una hora, nuestro pie de queso ya está listo porque ya está un poquito más firme. El tiempo que se tarde puede variar un poquito dependiendo la potencia de cada estufa. Así que solamente velo checando y una vez que ya esté firme del centro, ya estará listo. Y bueno amigos, como todo pie sabe mucho más rico cuando está bien frío, así que vamos a esperar a que nuestro pie esté frío por completo y lo vamos a llevar al refrigerador por lo menos una hora y ahora sí ya podremos probarlo. Y una vez que el pie de queso ya esté completamente frío, ya es momento de probar este delicioso postre. Como puedes ver aquí, el pie solito se despegó del sartén, así que solamente con mucho cuidado vamos a sacarlo y lo vamos a poner en un plato. Ahora si ustedes quieren pueden comerse este pie así solito o decorarlo como ustedes gusten. Yo nada más le puse un poquito de mermelada de fresa por encima para darle más de color a este pie. Y ahora sí, ya que lo pusimos un poquito más bonito, vamos a cortar una rebanada para poder mostrarles cómo quedó del centro. Y miren amigos la consistencia de este pie, quedó tan cremoso, suave, que se deshace en tu boca, quedó con un sabor delicioso que ojalá que se animen a prepararlo, estoy segura que les va a encantar. Así que bueno amigos, espero que esta receta les haya gustado mucho, si fue así no olviden que pueden regalarme un me gusta y también los invito a que se suscriban al canal y más si es la primera vez que ven uno de mis videos. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!